Hola palomitos Eso está muy jonto Hola palomeros, ¿cómo están? Esta semana del amor, quiero o más bien tengo por fuerza que hablar de películas de amor Por más cliché y hasta kitsch que se escuche, ver una película que toque el tema romántico con tu pareja, cualquiera que sea Hay de todo en esta vida Acompañada, ¿por qué no? de palomitas, chocolates, helado de vainilla con Coca-Cola Bueno, eso solo en el caso de que sea soltera y obesa O crema batida, siempre es muy romántico Por más que digan que son chick flicks o películas para chicas, no me digan que a los hombres no les encantan No, no les gustan, nos cagan Claro que las aman, todos los hombres tienen ese lado sensible, claro, muy a su estilo El chiste es que tanto hombres, mujeres o quimeras disfruten de ver una buena película romántica el 14 de febrero Por eso hice mi lista de seis películas románticas para ver este 14 de febrero ¿Seis? ¿Por qué seis? Porque es el número más romántico Cabe destacar que esta lista la hice yo, son mis sugerencias Aunque les moleste y se indignen, no soy ninguna experta en cine, solo me encanta ver pelis y expongo mi punto de vista como ustedes Número 6 Una de mis favoritas, 500 Days of Summer Lanzada en 2009, protagonizada por Joseph Gordon-Levy y Zooey de Chanel, fue dirigida por Mark Webb Un día crees conocer a la persona invitada, que es la mejor del mundo Pero hay un pequeño problema, esta persona no se ama Y creo que todos hemos tenido algún momento de Summer en nuestras vidas, o nos han aplicado la de Summer, que es peor aún Número 5 Mulan Rouge Con Nicole Kidman y Edward McGregor, que me encanta Aunque no resulta muy apta para los que detestan los musicales Pero la historia de Satine y Christian es muy apta para un día de enamorados Pretty Woman en el número 4 Con Richard Gere y Julia Roberts, es el sueño hecho realidad de Cenicienta Es maravilloso ver a Richard Gere como Queen King de Azul y Roxette también Para chillar a Moco Tendido Y tu única cita es con el frasco de Nutella y una caja de Kleenex Mientras revisas cada 5 segundos el cel a ver si te llegó un Whatsapp Esta película es para ti Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, es en la número 3 Borrarías el recuerdo de esa persona especial cuando la relación es muy monótona pero no puedes dejarla Una agencia especial se encarga de hacer eso Número 2 Silver Lining Playbook Esta cinta es protagonizada por guapo Bradley Cooper y Jennifer Lawrence Esta película apenas estrenó el año pasado pero también es muy buena para llorar y que te vean Y al final el número 1 no puede faltar la película Breakfast at Tiffany's No solo tiene el efecto de hacernos sentir bonitas a las mujeres y algunos hombres También los chicos se dan su buen taco de ojo con Audrey Hepburn como Holly El guión fue nominado al Oscar y fue escrito por George Axelrod Basado libremente en la novela de Truman Capote Considerado como el papel más memorable de Audrey Hepburn Pues ahí estuvo mi lista, espero que les haya gustado Recuerden agregarnos al Facebook, al Twitter y todas las redes sociales que tenemos que aparecen aquí Y también no se olviden de que se pueden suscribir al canal Nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!